Los alevines del Club Deportivo Guadiaro dieron este jueves una lección de buen fútbol y deportividad, al igual que su rival, el Sporting de Chiclana, que perdía el envite por 2-0, un resultado que da el pase a los Granotas al superar el empate a dos goles de la Ida. Los tantos de este trepidante encuentro de eliminatoria celebrado en el Municipal de la Unión lo marcaban Jorge y Gonzalo. Ahora el cuadro alevín se enfrentará a la Roteña en la final para subir a segunda Andaluza. Los de Rota ganaban este jueves en el Puntas Vela a la Escuela Bahía de San Fernando por 8-5 en el cómputo global de los dos encuentros entre ambas escuadras. En cuanto al Club Deportivo San Roque Benjamín, el choque se celebraba a media tarde en el Municipal Vicente Blanca este jueves, en el que ambos equipos, San Roque y Lagunense, ofrecían un partido muy intenso y lleno de oportunidades para ambas escuadras. Los chicos del San Roque tuvieron que remontar un tempranero gol visitante, pero poco después se fue haciendo dueño del partido, dominando sobre todo en la segunda mitad. Los goles del encuentro del Club Deportivo San Roque fueron de Migue, Borja, Manuel, Pepe que marcaba dos tantos y Conon que cerraba la cuenta a goleadora rojilla con un auténtico golazo de antología en el que sin apenas ángulo desde el borde del área chica elevaba la bola para colarla por la misma escuadra. Tras este encuentro en el que ambos equipos contaron con numerosos seguidores en las gradas, disputan la semana próxima el último y definitivo invite que va a medir a los sanroqueños frente a la peña madridi-stalinense que este jueves eliminaba al Cadiz Club de Fútbol. Quien gane de los dos se convertirá en nuevo equipo de segunda andaluza.